Hola a todos, mi nombre es Antonio Guirao y hoy voy a realizar un pequeño tutorial sobre cómo crear nuestra cuenta en LinkedIn. Lo primero que hacemos es acceder a la página principal de LinkedIn. Ahí completaremos los datos que nos piden para crear nuestra cuenta. Yo me los voy a inventar. La cuenta de correo electrónico también es una cuenta diferente. Es una cuenta que he creado exclusivamente para poder dar de alta. Le damos a un ET ahora. Y seguimos completando los datos que nos van pidiendo. País España, código postal. También tengo empleo. Cargo. Empresa. Es. Sector. Busco educación. Educación. Educación primaria secundaria. Posteriormente le doy a crear mi perfil. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. de información, aceptamos. Estamos conectando nuestro correo electrónico con LinkedIn. Una vez que accedo al correo electrónico, pues ya tengo algunos contactos que LinkedIn me avisa, algunos contactos de mi correo electrónico que están dados de alta en la plataforma, en la red social. Si por ejemplo, pues tengo a Antonio, ¿de acuerdo? Pues me cojo a mí mismo, ¿de acuerdo? Y me voy a añadir como contacto. No voy a añadir a nadie más, puedo ir revisando todo el resto de contactos que tengo. Voy a saltar este paso. Asiste la posibilidad de descargarse también la aplicación para móvil, ¿de acuerdo? Yo me lo voy a saltar. Y después nos pregunta qué tipo de cuenta queremos. Nosotros vamos a elegir la básica, que es la gratuita. Si cogemos la Premium, la Premium tiene un precio de unos 25 dólares. Nosotros vamos a coger la cuenta básica, que es la gratuita y que con ella las posibilidades que nos brinda son más que suficientes. Una vez que tenemos creada nuestra cuenta, debemos completar nuestro perfil. Para ello vamos contestando a las preguntas que nos va realizando la red social LinkedIn. La primera pregunta, ¿cuándo comenzaste en tu puesto actual? Seleccionamos mes, el año, guardamos. Yo le voy a dar a saltar. ¿Dónde más has trabajado? Ponemos otros lugares, otras empresas donde hemos trabajado y los cargos que hemos desempeñado. ¿En qué centro estudiaste? Debemos subir una imagen para que cuando vean nuestro perfil puedan identificarnos. Añadimos nuestras aptitudes y decimos las funciones que desarrollamos en las profesiones que hemos desempeñado. Una vez que completamos todas las cuestiones, pues aparece nuestro perfil público. Una vez que he creado mi perfil, ya puedo comenzar a usar esta red profesional. Sin duda, el mayor potencial que presenta para el uso educativo LinkedIn es la posibilidad de crear o de participar en grupos, donde vamos a compartir experiencias o materiales con otros profesionales. Para buscar los grupos que hay ya creados, lo que tenemos que hacer es nos vamos con el ratón a la parte superior, pulsamos sobre el cajetín y le damos a grupos. Posteriormente, ponemos los temas sobre los que queremos compartir experiencias en grupos. Por ejemplo, yo voy a poner mi especialidad, formación y orientación laboral. Posteriormente, le damos a buscar y nos va a encontrar todos los grupos relacionados con el tema que le hemos propuesto. Nos aparecen los diferentes grupos que hay con las características que le hemos indicado al buscador y ahora, si queremos, podemos acceder para ver la actividad que hay en aquellos grupos que son abiertos, porque hay también grupos que son cerrados y que no puede acceder cualquier persona a ellos, a no ser que haya sido admitido por su coordinador. Vamos a ver la actividad de uno de los grupos. observamos de qué habla allí sus miembros, los temas que comparten, los debates que se generan y, si nos interesa el grupo, entonces en la parte superior le damos a Únete. Bueno, pues hasta aquí este tutorial que espero os haya resultado de interés.